Estamos volvidos, pues. Un poco. Un poco. Y yo si se mueve uno... ¡Ejecución, wey! Oye, estoy mirando... Mirando un poco por los lados, por si acaso. No sé qué dice. Es que no puedo... La tía esa... Acá, 74. Mía, 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 mía. A ver, la chica, que se ponga en pie, por favor. He registrado las tasas, eh. Nos mató dos de rodillas. Los tres de rodillas, los dos que faltan de rodillas, eh. Ay... Acá lo hacemos, tío. Lo intentáis... Atómico, ven aquí. No, vamos a matarlo. Atómico, esto, esto. Mirad, mirad si tienen lockpicks. Y los dejamos encerrados dentro de la masa. No, pero... No, la chica se la quito yo. Mirad que los... Vamos a matar, por favor. Atómico, por favor, no sea un asesino. Espérate, esta bandana me gusta. Callaos, yo he estado malito y yo tengo la decisión. Vale. Una triple baja así para allá, ¿o qué? No, 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 hacedme caso. Vais a encerrarlos a todos en la casa... Vais a encerrarlos a todos en la casa y les vais a partir las piernas a dos. Sí. ¿Y qué más? Robarles todo, le partir las piernas a dos y esposar al otro. Escúchame, tira tu parte de arriba, tu chaqueta de bomber, todo chula. Ok. Y tus pantalones al suelo. ¿Dónde estáis? A ver qué tiene este hombre aquí. ¡Uy, los piques! Ya la he liado, ya la he liado, no, ya la he liado. Tengo un los piques. A ver, entrar todos por favor en la casa roja que tenéis ahí. Si sois tan amables, sin levantar las manos de la nuca. Muy bien. ¿Y yo, chavales, se me escucha ahora? Sí, se te oye, de puta madre. Ahí, muy bien. Un trapo adentro. Callaos. Hay dos entradas, eh. No pasa nada. Entrada hasta el fondo. Hasta el fondo. Hasta el fondo. Hasta el fondo conmigo. A la otra habitación, a la otra habitación. Exactamente ahí. Entra pa' dentro, perilla. A la última habitación, por favor. A la última habitación, por favor. Iván, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Ahí, muy bien. Ahí, pa' dentro. Ahí, pa' dentro. La 970 armada o la... O la voy por ahí. Es la que tengo yo. ¿Vamos a matar a alguno, guapo o no? ¿Qué va? ¿Tanto van a quedar aquí? Hay que cerrarle todas las puertas. En plan rota. Así, de dolor en la vida. Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías. Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? Estamos ilusionados por su vida. ¡Ah! Déjame salir de aquí. Bueno, por lo menos tenéis una chica ahí, tío. Por lo menos no os vayáis a aburrir. ¿Puedo subir un momento? Sí, me queda. Hay que solucionarla un poquito. Oye, ¿y el que queda ya se ha desconectado, tío? Dile que se levante, diría que se levante. No, estás sentado. Estás sentado. Levanta. No, no te preocupes. Madre mía, tío. Y la verdad es fuerte. Jimmy, déjame salir. Joder, hola, un disabilado. Tú, que lo mismo nos salva la vida ahí, tío. No, 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 no. Si tenéis hueco, por favor, con ese disabilado que sea. No, no, no. ¿Qué te hacemos? Le damos la oportunidad a uno de salir de ahí. No, no, ¿qué dices tú? ¿Cómo se llamaban? C-C-O. A ver, Ferde. ¿Adi quiere ser ejecutado? ¿Adi quiere ser ejecutado? No nos apetece a morir, cómo comprenderás. Ok, entonces nos ejecutamos. Madre mía. ¿Cuánto tiempo lleváis en el server? Eh... Mucho. Pero... Siempre el plano con Hacker y Kiri, ya te digo. O sea, jugamos y cuando nos tocan los cojones, vamos a jugar unos días y así. Pero, eh, muchos hackers tampoco hay. Y ahora va a haber menos. Sí, tío. Hoy... Sí, cuando habla Wesley. Pero escucha. Hoy, por ejemplo. Estábamos la... La chica esta y yo. Ah... Ahí en... Vamos, el Amber Mead y hemos matado a un tío y seguro hemos ido a lootearle. El cuerpo se ha ido, ¿sabes? O sea, se ha ido como arrastrando por el suelo, transportándose. Sí, sí. A una movida. Pero... A ver... Esa no es más todavía. El juego está en Alfa que... No creas tus verdes. No, 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 no. No, no, no. Es que el Pavron Hacker. O sea, ¿sabía dónde estábamos sin vernos detrás de las paredes? Bueno... O sea, iba con guajas el tipo. O sea, y... Y según murió... O sea, no nos dio tiempo ni acercarnos a ni tomarle el pulso, ¿sabes? O sea, jugó el chido y su cuerpo se empezó a ir, ¿sabes? Y lo perdimos de vista. No es la primera vez que lo veo. ¿Qué hijos de esa gente? Sí. A ver... A ver... Sacaron nos podemos sacar porque... Sacaron nos podemos sacar porque... Porque... Lo único que podéis hacer es... Hablarle a vuestro colega y que... Hablarle a vuestro colega y que os venga a recoger. Así que... Hasta luego. Vámonos. Vámonos ya. Vámonos ya. Vámonos ya. No, no, vámonos ya. Le han cerrado todas las puertas de la casa. Vámonos, Shemi. Shemi. Escúchame. Sabes que de un puñetazo pueden abrir la puerta, ¿no? No. No, ¿qué dices? Pruébalo, pruébalo. ¿Qué dices tú, chaval? Si le han pegado ya 60. Vámonos, vámonos. Seguirme y yo no sé vale. Venga, Pepe. Vámonos, que vamos por ti. Que vas a venir para acá. Te vas a equipar y vas a ver aquí a la gente todavía encerrada. Vámonos. 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 Vámonos.